¿Quién eres? Tu voz al hablarme, me dice que es así ¿Quién eres? De todas las mujeres Quien tanto he soñado Y vienes hacia mí Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Es la niña que soñé Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que soñé Ven a mí Que quiero conocerte Y luego quererte Como sea de querer Te siento dentro Y nada nuevo es esto Quiera o no quiera Todo me habla de ti Eres ¿Quién eres? No puedo equivocarme Tu voz al hablarme Me dice que es así Eres ¿Quién eres? De todas las mujeres Quien tanto he soñado Y vienes hacia mí Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que soñé Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que soñé Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja